De cada tres respiros, dos provienen del océano. Sin el océano no existiríamos. Ocho millones de toneladas de plástico son desechados por año en el océano. El plástico destruye nuestro paraíso. Corona quiere cambiar el futuro junto a vos. Sumate los clean-ups en las distintas playas. Si queremos seguir disfrutando del mar, tomemos conciencia. El plástico no pertenece al océano.